Bueno, continuamos la noche del carnaval, segunda noche, en este día lunes 28 de febrero. Bueno, este lugar muy atípico para que las chicas y las nenas y, bueno, gente grande se pintan. Acá están pintando. Recién terminaron de pintar una niña. Acá siguen también, a ver. Vamos a ir observando cómo están maquillando. Permiso para acá, a ver. Sí, la vamos a sacar en la tele. Bueno, acá, ¿eh? Maquillaje. Bien. Bueno, seguimos con... A ver, viene la señora también. Vamos a poner bonita. Sí, se van a poner bonita para esta noche, para la segunda noche del carnaval. No somos de acá. Ah, no son de acá. ¿Dónde son? Soy de Buenos Aires. De Buenos Aires. Tigre. De Tigre. ¿Y andan paseando por la zona? Sí, de vacaciones. Qué grande, está bien, está bien. ¿Están por acá alrededor? Estamos en Colón. Ah, en Colón, Colón. ¿Cómo la están pasando? Hermoso, hermoso está. ¿Y era la primera vez que vienen a Colón o ya venían? No, ya he venido. Hemos venido un par de veces. ¿Y al carnaval acá? Nunca. Nos dijo la guía de turismo de allá de Colón que vengamos para acá. Ah, bueno, entonces a disfrutarla, ¿no? Obvio, sí. Primero pintadas. Está bien, bueno, que las pasan niñas. Con mucho brillo. Con mucho brillo. Le van a pintar la señora de Tigre, en Provincia de Buenos Aires. Bueno, acá sigue Ruth con la niña. ¿Cómo anda, Ruth? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué estamos ofreciendo a la gente? En bar de glitter podemos ponernos piedritas así como estaban viendo, como tengo yo. Capaz algunos no quieren tanto. Y bueno, también hay cosas con luces, hay brillitos para que se puedan pintar en su casa. Y bueno, vengan al carnaval de caseros. Está bien, bueno, gracias. Gracias. Bueno, a ver quién sigue por acá. Hay gente que no se pinta, no se quiere pintar, pero bueno. Es la cobradora. Ella es la cobradora, es la futura primera dama de acá, de caseros. Tiene que salir pintada, tiene que ser. La jueza es falta. Ah, la jueza no quiere salir. Y bueno, está bien. Bueno, acá este lugar es muy lindo, maravilloso. Los jóvenes le ponen el brillo y el color a los carnavales de nuestra localidad de caseros. La verdad que es muy lindo. Bueno, la tribuna se está completando a poco. En cualquier momento va a comenzar el carnaval. Bueno, la segunda noche fresquita, pero mucha cantidad de público. Mucha cantidad de público. Bueno, continuamos en la noche de los carnavales, segunda noche de este carnaval de nuestra localidad de caseros. Y bueno, compartiendo con ustedes todas las imágenes que son los carnavales de nuestra localidad. El viernes, el viernes, si Dios quiere, el viernes 4 se va a realizar la última jornada, si el tiempo lo permite. Estamos viendo imágenes de la gente ya acomodada, esperando que empiece la participación de Mayita. Luego estará Baila Morena y luego seguirá Sentimiento del Corazón. Grupo musical para esta noche. La única agrupación que sale es Mayita. Así que, bueno, vamos a ir compartiendo un poquito de imágenes de la gente que está alrededor. Vamos a ver. Vamos a ir compartiendo imágenes. A ver qué es lo que vemos por acá. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola, buenas noches. Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? La alegría del carnaval 2022. Porque ya comienza la segunda noche. Con los aplausos, los aplausos. Los carnavales de caseros 2022. Ya ingresa al circuito de la Chile. Alisa y Pirna, el nombre de las dos promotoras de los carnavales de caseros. Está con Barça. Hola, Barragal. ¿Cómo andan? Bueno, mucha gente de afuera, ¿eh? Mucha gente de contención. Como Electra y su tormenta, roca y sus terremotos, Aquagoman y su salgaza. Bueno, así están los carnavales de nuestra localidad de caseros. Pero también está la rebelión que ha de enfrentar... Lugar peredicioso acá, el tema mesa, ¿eh? Hola. Oh, ¿cómo andas? ¿Cómo te va? ...contra nuestro planeta y nuestro ecosistema. Señoras, señores. Aquí comienza el espectáculo del carnaval 2022. Segunda noche. Carnavales de caseros. ¡Anímate a sentirlos! Aquí está... ...con Barça... ...más... ¡Bienvenidas! ¡A esta segunda noche de carnavales de caseros! ¡Eso es! ¡Fápilas! ¡A esta segunda noche de carnaval! ¡A esta segunda noche de carnavales de caseros! ¡A esta segunda noche de carnavales de caseros! ¡A verdad! la chichi ahí estaba bueno gente de caseros gente de todas las localidades mira a quien tenemos acá a ver si lo conocen a ver si lo conocen verá oh de jockey por el sereno bueno arrancó mallita no 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 Y lo mejor es algo que me diste en el día Yo no sé lo que me diste en el día Que tú lo pides Y me pude con esto Que mi luz te acaba y ganas no veas Que viento, cantando y con esto Sigo yo bailando y toda, todo el día Y síguelo Venga, traiga su alegría Esto es una fiesta Esto es Mayita Carnaval Venga, traiga su alegría Esto es una fiesta Esto es Mayita Carnaval Venga, traiga su alegría Esto es una fiesta Esto es Mayita Carnaval Venga, traiga su alegría Esto es una fiesta Esto es Mayita Carnaval Arriba, arriba, arriba Es un corteo ¡Venga, traiga su alegría! ¡Venga, traiga su alegría! ¡Va, venga! ¡Gracias! ¡Gracias!